Mi nombre es Silvio Cazzaniga y creé el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Nunca quiso estar en esa radio en una estantería. Cuando le dije, sé lo que quieras, pero sé la mejor. Ella decidió unir al mundo y vaya que lo ha hecho bien. Soy su padre, pero creció en el brazo de cientos de naciones para ser la Copa de Todos. Y ahora tú vas a tenerla cerca. ¡Gracias!